Bueno, hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de comprita, ¿vale? Y bueno, lo hago así porque es que no quiero que se me acumulen y prefiero ir subiendo vídeos de compra justo cuando hago las compras, ¿vale? El look que llevo, ¿vale? Es un ahumado marrón, lo acabo de grabar, entonces, si cuando suba este vídeo el ahumado marrón ya está subido, en la cajita de información os voy a dejar el link. Si no está subido, pues un poquito de paciencia que lo subiré en breve, ¿vale? Entonces no me enrollo más que además no tengo nada de tiempo. Voy a empezar, hay compras de maquillaje y hay compras de cuidado. Voy a empezar por las cosas de cuidado que seguramente no os gusten tanto, ¿vale? Entonces lo primero que me compré fue este desodorante, es el Sanex Natur Protect que no tiene ni cloroidrato de aluminio, ni parabenos, ni alcohol, ¿vale? He terminado uno hace poco, entonces me lo he vuelto a comprar porque he estado mirando desodorantes que no tuvieran clorohidrato... ¡Eh! No me sale. Clorohidrato de aluminio y no he encontrado ninguno. Y me miré casi todos los de la tienda, toqueteé todos los desodorantes y bueno, pues me quedo con este que además me gustó mucho. Y su precio es 1,95. Todas estas cosas que os voy a contar ahora, ¿vale? Son de perfumería, droguería. Las que seáis de Sevilla, pues yo he comprado todas estas cosas en perfumerías Ana, ¿vale? Eh... bueno, sigo. Quien conozca este tipo de... esta perfumería en concreto, pues sabrá que hay muchos, muchos packs de dos por tanto o promociones, ofertas, un montón. Entonces me compré una oferta que valía 2,95, dos champús. Os enseño el primero, es este de Sunsil, que dice que está limpio por más tiempo el pelo, que tiene un efecto de 48 horas y pone ahí tu cabello, es de los que se engrasa rápidamente. Bueno, pues mi cabello sí es grasosillo, pues la parte de las raíces y eso, pues... Pues nada, para probarlo a ver qué tal. Y el otro champú que me venía con la oferta esta de 2,95, los dos champús, es este de Elvive. Es el de L'Oreal, ¿vale? Es el Renutrición y dice aquí que tiene jaleas real, con poder regenerador y tal y cual. ¿Vale? Nutre intensamente, revitaliza el cuello en cabello elástico, sedosis con cuerpo. Así que nada, muy bien, me pareció que estaba muy bien la oferta y me lo llevé. Después otra cosa son un par de geles de baño. No iba buscando geles de baño, la verdad, pero es que lo vi y me llamó la atención el bote, el color del bote. Y cuando lo olí no me pude resistir. Es este de Le Petit Marseillais, ¿vale? Y es de melocotón blanco y nectarina. El olor es brutal, brutal. Me ganó, me ganó el olor, la verdad. Me gusta un montón, el packaging es así, naranjita, color coral. Muy bonito. Y bueno, también me costaron 2,95 los dos, ¿vale? Estos estaban dos por uno. Y bueno, genial, de verdad, os animo a que si vais a algún sitio y veis los geles estos, que los oléis, oléis este, porque es que me llevo, me llevo todo el día oliéndolo, la verdad. Lo tengo por aquí en el tocador y no hay vez que me siente y que no lo abra y lo espachurre para olerlo, ¿vale? Esto también es de la misma perfumería, pero no lo compré yo, me lo dio mi mamá, lo regaló. Es este cepillito, es de la marca Better, ¿vale? Tiene la cerdita, pues, suavita, pero firme, ¿vale? Bastante firme. Y bueno, es para limpieza diaria de rostro, quita las pielecillas muertas y muy bien. Precio no lo sé. Y otra cosa que compré, que cuando la vi dije, ¡ay, me muero! Es esta esponjita de aquí, ¿vale? Es ovalada. Bueno, tiene forma de huevo. Es también de la marca Better y me costó 3,50 euros, ¿vale? Seguramente más de alguna está pensando, ¡buah! Se parece un montón al Beauty Blender. Para quien no sepa lo que es el Beauty Blender, es una esponja de maquillaje también, pero es carísima, ¿vale? No sé exactamente su precio, sé que hay un pack que te viene la esponja y no sé qué más en Maquillalia y vale treinta y tantos euros y a mí me parece una pasada para comprar una esponja de látex. Entonces esto lo vi bien de precio y digo, bueno, pues vamos a probarla y a ver qué tal, ¿vale? Y venía también de regalo estas cuatro esponjitas de látex como para retoque, que son muy muy pequeñitas, ¿vale? Ya lo veis. Mira qué chiquitita es. Y nada, muy bien, 3,50 todo esto y me pareció genial, ¿vale? Ya os hablaré si queréis más de esto porque seguramente dé para un vídeo. Bueno, eso es todo lo que es de tratamiento, cuidado y todo eso. No hay nada más. Y ahora paso al maquillaje. Si habéis visto mis vídeos de esmaltes de primavera, saqué tres esmaltes, uno rosa, uno naranjita y otro color aguamarina. El aguamarina es este de aquí y el naranja, pues otro también muy chulo que creo que lo llevo en algún que otro vídeo. Que no sé si lo habré subido ya cuando grabe el vídeo, cuando suba este o no. Tengo ahora mismo dos de ellos dispersos. Este color lo tiene una compañera del trabajo y el naranja lo tiene mi madre, así que os enseño nada más que el rosa. No me acuerdo de los tonos de los otros y este es el 3,76 que es precioso. Precioso, precioso, precioso. Y me gusta mucho. Y ahora ya paso a Kiko. Como seguramente sepáis muchas de vosotras, en Kiko han puesto la promoción que hay ahora mismo actualmente es de las máscaras de pestañas, ¿vale? Entonces las máscaras de pestañas pues están todas a 3,90. Entonces un día pues fui para Kiko y vi que estaba la promoción esta y no me pude resistir a comprarme esto. Y es esta máscara de pestañas de color morado que es el tono 01. ¿Vale? Os lo enseño para que veáis cómo es el cepillo y el color. ¿Vale? Creo que se está viendo ahí más azul de lo que es totalmente morado. ¿Vale? No sé por qué se ve azul. ¿Vale? Muy muy morado. Y muy chulo. ¿Vale? Ahí sí se ve morado. Se notan muchísimo las pestañas, no es como otras máscaras que no se notan apenas el color. He tenido algunas que no se notaban apenas nada. Y bueno pues un rollo, ¿no? Si no se nota de qué sirve que sea morada o que sea negra o que sea de lo que sea. ¿Vale? Entonces pues muy bien. Tengo pensado grabar un look con ella. Un look que además llevo en el vídeo de esmaltes de primavera. Que alguna me ha pedido que hiciera ese look así facilito y fresquito para ahora, para primavera. Entonces tengo pensado hacerlo y usarlo. 3,90. Ya os digo. Y también me compré esto de aquí. Es otro top coat. ¿Vale? Este en concreto es el azul. Yo ya tengo el morado. Ahí para que veáis la diferencia. Y este es un top coat en gel que lo que hace es crear, hacer que tu máscara de pestañas normal se convierta en una máscara de pestañas waterproof. ¿Vale? No os la voy a enseñar porque está cerrado. No lo estoy usando todavía. Y bueno, la verdad es que tengo que maquillar a una amiga para su boda. Y diréis... ¿Te ha pedido alguien que la maquille para su boda? Bueno, pues sí. Me la ha pedido. Entonces pues lo tengo ahí porque ya cuando empiezo a hacer las pruebas y eso pues... Pues nada. Necesito una máscara waterproof. Obviamente. Muy importante para ese día. Entonces quiero ver si funciona. Y bueno, ya la abriré más para adelante. ¿Vale? Porque su caducidad es de 6 meses y no quiero que me caduque. ¿Vale? 3,90 también. Y hoy mismo, viendo un vídeo de Jenny Makeup Forever, decía que también este producto, que es el fijador de cejas de Kiko, que también entraba dentro de la promoción de los 3,90. Normalmente suele valer 7,20 que me he fijado. Y bueno, me parece muy bien porque yo ya no tenía ninguno. Terminé ese de Essence y lo tiré y no tenía ninguno. Y bueno, ahora mismo llevo las cejas fijadas con él. Y nada más que lo he probado esta vez y de momento estoy contenta. 3,90 también. Y como no, pues ya estaba en Kiko, empecé a bichear para arriba y para abajo. Y he comprado esto. Es el Ultimate Pen Longwear Eyeliner. ¿Vale? Y bueno, no es otra cosa que un eyeliner así en tipo rotulador. Es negro. ¿Vale? Y bueno, pues para hacerme el eyeliner. Y lo he probado antes, me he delineado el ojo un poco y la verdad es que ha sido fácil y me ha salido casi más rápido, bueno, casi más rápido, no. Bastante más rápido que con el pincel y con el eyeliner este en tarrito que yo uso. Y bueno, pues eso es todo por ahí. Y ya por último, una cosa que no me he podido resistir. Sí, yo también he caído, soy humana. Me he comprado la Naked 2, ¿vale? Bueno, perdonad. He comprado la Naked 2, ¿vale? Es una paleta de Urban Decay, ya lo sabéis. Estáis hartas de verla y bueno, yo la voy a enseñar también, ¿por qué no? Y bueno, la abro y es así. Tiene estos colores tan bonitos. ¿Vale? Viene con un pincel de doble, ¿vale? Cada extremo es un pincelito. Y bueno, este es uno de difuminar, ¿vale? Así de pelo sueltecito. Y este es para aplicar sombra. Es sintético. Bueno, viene ahí grabado Urban Decay, Naked 2. Está muy bien. Y también trae un mini gloss. Mini gloss porque es que es hiper pequeño. A ver si os lo comparo con uno de Kiko. Es enano. ¿Vale? Y es un color muy, muy, muy bonito. Lo he usado también ya y bueno, la verdad es que da, parece brillo. Más que nada. No aporta apenas color. Muy, muy, muy poquito. ¿Qué os puedo decir? Os voy a hablar un poquito de la de esta. No voy a grabar un vídeo para hablaros de la Naked. ¿Vale? Pero sí os voy a contar un poquito. Son las primeras sombras de esta marca, de Urban Decay, que yo pruebo. No sé decir si la calidad de la paleta, de la sombra, es igual que la que otro tipo de sombras que tenga. Yo supongo que sí. Calidad buenísima. De verdad, excelente. ¿Vale? Colores precioso y súper ponible. Es la paleta. Así os lo digo. Es la paleta. De verdad, yo no creo que vayan a sacar nunca una paleta que sea tan, tan útil. ¿Vale? Pero mate tiene esta de aquí, esta de aquí y la negra. ¿Vale? Os lo pongo así. Bueno, esta es la Foxy, que para iluminar viene genial. Esta es la Tiss, te hace. Y la negra, que es la Blackout. ¿Vale? Es genial porque vienen tres sombras que en tono mate, que son las tres sombras que deben de ser mate. ¿Vale? Que para que la paleta sea una paleta perfecta y completa, me parece que son muy bien. Que es la Clarita, que para iluminar el arco de las cejabas de lujo. La sombra marroncita media, que para usar como sombra de transición es perfecta. Y la sombra negra mate, que es para mí un básico fundamental en cualquier paleta que se precie. ¿Vale? Y bueno, os hago ya swatches de los otros tonos. Este es el Half Baked. Este es Booty Call. Esta es Chopper. Esta es Snake Bite. Mirad, qué marrón. ¡Qué marrón! Me muero. Esta sombra se llama Suspect. Esta es Pistol. Esta es Verbe, con V. Esta se llama Y de K. Esta tiene un glitter un poquito más gordito. Y esta es Buste. Que mirad, qué marrón tan intenso también. ¿Vale? Os he swatcheado todas las que no son mates. ¿Vale? Las mates no las he swatcheado porque, bueno, son también muy bonitas, pero os interesan seguramente más ver las otras. Os lo voy a acercar otra vez para que veáis los nombres que os acabo de decir y cómo se escriben. Y, bueno, no son nada tizosas. Yo no estoy acostumbrada a sombras tan poco tizosas, salvo las de MAC, que tengo tres sombras nada más. Estoy acostumbrada a otro tipo de sombras más baratas, como son las de Kiko, Flormar, Slick. Entonces, son sombras que al pasar el pincel en el mismo pan, que es la misma sombra, se ven porbitos de sombra, ¿vale? Ahí como desmenuzados. Y esta es para nada. Se mantiene muy entera. Y, bueno, bueno, está genial. ¿Qué os digo? No sé deciros ahora mismo cuánto trae cada sombra, la verdad, no tengo ni idea. Sí, tienen 1,3 gramos y son 12 sombras, ¿vale? ¿Dónde podéis encontrar esta pareta? Pues la podéis encontrar en tiendas Sephora o en los stands de Sephora, ¿vale? Y, nada, yo creo que conviene que, si la queréis que llaméis, porque vienen con cuentagotas, la verdad. Por lo menos en los stands del corte inglés. Yo la tenía encargada de hacía un montón de tiempo y no me llamaban. Pero el otro día pasé por una tienda física entera de Sephora y la tenían allí como el que tiene otra cosa. Y yo, ¡ah! Para mí. Su precio es de 43 euros y tenía un descuento del 20% y se me quedó en 34,40. Así que es genial. Y si divides 34,40 entre 12 sombras que vienen, cada sombra te sale a 2,80 euros y es una sombra de una calidad brutal. Entonces, súper contenta con ella. Espero que os hayan gustado mis compras y en el próximo vídeo nos vemos. ¡Hasta luego!